Antes de empezar a decorar a mí me gusta observar en mi entorno qué colores hay, por ejemplo en mi ciudad todo continúa muy verde ya que las lluvias han estado muy constantes y aquí en casa yo dije deja saco la única taza de temporada que tengo es esta y pues me voy a preparar un café diferente, agarré unos sobres en el otzo, están ricos, este de moca me gustó un poquito más pero también agarré uno de cappuccino clásico pues me sirve para salir de la rutina y probar algo diferente. Hola, ¿cómo están? Hoy por fin ya voy a empezar a decorar la cocina para otoño, en esta ocasión yo creo que lo voy a hacer por partes, primero será la cocina, comedor y ya al final la sala y si decido cambiar una cosita aquí o allá pues ya en ese segundo video se los comparto. Se acuerdan que en el anterior pues me fui de recorrido ya al final no encontré tantas cosas pero sí agarré algunas, por ejemplo estas dos ramas de follaje las encontré en Liverpool, todo tenía el 35% de descuento y por lo mismo no me resistí y miren me encantó esta tabla, yo desde hace mucho quería una así en forma de calabaza pero no encontraba ninguna que me llenara el ojo y esta el acabado de la madera, las vetas, todo me gustó. Ahorita les enseño este el ID, creo que sí se los enseñé la vez pasada pero no me acuerdo, total que ahorita lo hago. Son dos ramos cada uno en 77.35 y esta es la tabla, está grandecita, el precio original y aquí en pantalla les dejo escrito ya con el descuento, les digo a mí me pareció muy bien, no había visto otra tabla igual aquí en mi ciudad y pues de cosas que voy a utilizar para hacer unas manualidades, agarré dos carretes de esta cuerda en la parisina, al igual que estas velas estaban creo en 19 pesos, también silicón y esta sí la agarré en el super este pegamento, todo lo demás ya se los había enseñado y de ahí dije deja voy a la sala agarrar un par de portarretratos pero mientras aproveché para regar mi planta porque le vi las hojas como tristonas, miren me voy a llevar algunos portarretratos de aquí, no sé si los voy a utilizar en la cocina o no pero para tenerlos ahí a la mano me gustaría poner algún cuadrito por acá y lo primero que yo hago, aunque yo ya había barrido y trapeado antes de ponerme a grabar dije quiero despejar todas las repisas, la cubierta de la cocina, aquí tengo medicina porque me he sentido un poquito mal, resfriada de la garganta, no muy mal pero sí incómoda y pues bueno despejo todo aunque vuelva a colocar el 80% de las mismas cosas que ya tenía, pues el cambiarlas de lugar y ver el espacio limpio a mí me da la impresión de un cambio de estación me estoy adelantando más o menos dos semanas antes de este cambio pues para compartirles algunas ideas sencillas pero bonitas que tú puedes hacer aquí en casa si este año no pudiste comprar mucho ni te preocupes por eso, lo que ya tengas reutilízalo o deja secar algunas flores de tu jardín y las puedes usar como follaje seco así ya está la cocina limpia y despejada, ahora sí empiezo a acomodar las cosas miren, yo pongo mucho tablas aquí en la esquina porque me quedan a la mano y las utilizo pues mucho para picar y también se ven bonitas como decoración en este otro lado puse la tabla redonda, la que tenía en mis repisas y volví a sacar esta bandeja así ovalada porque me gusta y me acomoda bastante para poner el porta utensilios una aceitera y otro contenedor que pongo por ahí con cubitos de pollo y en esta ocasión en lugar del otro salero voy a poner esta bellota que es un joyero pero yo la voy a rellenar con sal para tenerla aquí a la mano al momento de preparar pues fácil la tomo de ahí y no la traigo en cualquier lugar me gusta que tiene tapa, todo esto pues antes de utilizarlo como son artículos para la cocina ya están limpios no quise cambiar el detalle de poner una planta verde en esta esquina porque me siento contenta con ese resultado y acá en la repisa voy a poner la única tabla de temporada de otoño que tengo y en lugar de ponerle huevos a la canasta le puse manzanas yo quería poner calabazas pero les digo ni en el super, ni en Walmart, ni en la Comer, ni en H&B todavía traían no habían traído calabacitas de esas naranjas y blancas que luego traen cuando encuentre pues ya pongo de esas para darle todavía más toques otoñales aquí en la casa en la frutería había estos panes, se me hicieron bonitos, están ricos, esos sí están grandotes, más grandes que los normales también quité la imagen de los limones, puse esta que está como más neutra si me animo en estos días en pintar algo pues lo voy a poner ahí ahora sí vámonos con las repisas que es donde realmente voy a hacer un cambio que se note más puse de fondo esta tabla que me encantó, ya saben quiero que se vea aquí y pues le voy a seguir poniendo los frascos con arroz y frijoles este jarrón es de Coppel, ahí tiene todavía la etiqueta porque luego me preguntan el ID se los dejo aquí en pantalla por eso no se la he quitado para que no se me olvide se me hace más fácil consultar el precio o el ID directamente de la etiqueta y estas hortencias son de Liverpool del año pasado, creo que quedaron muy bien ahí buscaba unas café oscuro pero no encontré, estas son beige y funcionan bastante adicional voy a agregar esta otra aceitera, no tiene nada, está vacía y aquí le falta algo, aquí es donde quiero poner una calabaza natural pero como de momento no tengo, pongo ese portapalillos y acá abajo es pues digamos que mi estación de café, aquí siempre pongo estos contenedores contenedores que yo desde siempre buscaba contenedores tal cual los tengo y los encontré en muy mucho y los he estado utilizando siempre en cada temporada son muy prácticos para mí, no les entra la humedad y estoy cómoda con ellos y a un lado voy a poner este juego de té, son de Shein, son dos tantos, dos platos, dos tacitas creo que hasta tienen la forma de una calabacita así que va bien en esta temporada y algunas galletas en esta mini panera, ahora sí que ya quedó esta repisa que viene siendo la estación de café y un cuadro de fondo si se fijan todo lo estoy dejando muy neutro y donde pienso agregar color sería con algunas calabazas naturales o fruta de temporada como son las mandarinas y las manzanas que a mí me recuerdan este tiempo cambié el palillo por esta vela que huele delicioso, es pequeña pero tiene muy buen olor la encontré en H&M y abajo voy a poner una bandeja más que de servicio de adorno miren, le coloco esta servilleta, también es del año pasado pero me gustó muchísimo el detalle a cuadros desde que la agarré me enamoré de este estampado así si se fijan todo el año he estado repitiendo mucho los cuadros hay temporadas que me encantan las flores, otras los cuadros y pues bueno esta jarra que me dio mi abuelita Eva también la ha usado mucho dije de una vez vamos a sacarla y le voy a poner algunas ramas secas que yo ya tenía por aquí en casa, estas pampas me gusta como se ven pero la verdad si son algo escandalosas, miren por aquí están las ramas aquí se puede ver, este era el precio original menos el 35% descuento quedó en lo que les dejo aquí en pantalla y pues voy a estar utilizando dos tantos, no creí necesario quitarles la cuerdita que traían así ya se acomoda bastante bien, son cafés pero con un subtono así como dorado, brillosón me gustó mucho la combinación de follaje viejo con el nuevo y esos tonos diferentes de café ahora si voy a estrenar este contenedor de calabaza que pedí en Shein a mi me gustó muchísimo, yo creo que me voy a pedir otro para la sala y pues mientras aquí lo voy rellenando con algunas semillas también le puedes poner dulces si quieres o incluso estaba pensando si llenarlo de cera y que se convierta en una vela así grandota pero pues de momento se me hizo práctico de esta forma amo este color porque no es un blanco brillante sino un poquito más beige y la bandeja la puedo quitar cuando vaya a picar alimentos fácil la agarro y la coloco en la mesa amé como quedaron las repisas si bien no hice grandes cambios en la cocina con estos detalles estoy más que contenta hace rato estaba súper soleado y de repente ya está nublado yo creo que no tarda en llover y pues hace hambre voy a hacer de comer y ya sea más al rato o mañana temprano les grabo la otra parte que siento que me faltó hasta el momento me gustó mucho el resultado el café es uno de mis colores favoritos café verde azul es lo que más me gusta y mientras cocino voy a estrenar esta velita que huele delicioso incluso sin prenderla deberían hacer este aroma más grandecito a mí me gustó mucho el frasco hoy hice una pasta con crema, queso, brócoli y pollo y el resto de la tarde pues estuvimos en casa empezó a llover un poquito paró y luego volvió a llover hasta un arcoiris salió bueno pues les cuento que anoche caí rendida y ya ahorita en la mañana me he sentido un poquito mejor se me escucha la voz algo mormada y pues bueno ya nada más quiero terminar la parte del comedor para acabar la primera parte de la decoración de otoño y ya después nos seguimos a la sala a mí me gusta poner las decoraciones en una bandeja porque en caso de que necesite quitarla porque no alcanzo a ver a la persona que está del otro lado de la mesa simplemente la quito sin necesidad de estar dando vueltas y llevarme pieza por pieza a mí se me hace muy práctico así además luce bastante en este jarrón que es de Sara voy a poner lo que son el follaje seco y me traje de una vez estas ramas que puse ayer en la cocina dije ay a ver cómo se ven acá me encantó el resultado luce muchísimo porque este jarrón es más grande y no sé a mí me gustó bastante y le voy a estar poniendo también estos portabelas son del año pasado me los regaló mi amiga Sandy y miren qué bonito se ve me encantó aquí quería poner una calabacita natural pero como no tengo pues le voy a poner esta bellota también siento que es un detalle de temporada y que se ve bonito creo que el año pasado también la utilicé y también en navidad siempre lo que me gusta de estas fechas es que puedo reutilizar un detalle en una temporada o la otra ya no quise probar otro porque yo me quedé enamorada de este quedé contenta con el resultado después les comparto más ideas y se me van ocurriendo por ahí y si del otro lado estaba limpio y despejado significa que acá dejé varias cosas y un desorden voy a poner en una silla que esté desocupada estos accesorios y también esta canasta donde me quedaron más decoraciones de temporada para utilizar en la cocina y miren aquí arreglé con lo que me quedó de follaje este arreglo las repisas se quedaron básicamente igual en la cocina pues ayer ya los niños se comieron algunos panes yo traté de no consumirlos todos para alcanzar a hacer las tomas finales pero sin duda hoy ese pan se va se acaba porque se acaba déjenme reacomodo por aquí el perchero en un inicio quería poner este par de calabazas aquí en el centro de mesa pero pues ya me enamoré de los candelabros de los portabelas y el arreglo me gustó muchísimo más cómo quedó así y estas me las voy a llevar ya sea para el librero o como centro de mesa la cosa es que las quiero acomodar de forma estratégica para que se vean más porque a mí me gustaron muchísimo las conseguí en la Conver el año pasado esta vez me di una vuelta pero pues todavía no traía ni siquiera calabacitas naturales ni nada a ver si esté fin pero bueno si sí ya les comparto dónde las acomodo pero de que las quiero lucir así va a ser y pues ya nada más les paso las tomas finales porque ya ven que despeluqué el otro arreglo le quité el follaje para ponérselo acá y pues esto sería todo por hoy gracias por acompañarme en un video más aquí en el canal si son nuevas o nuevos no olviden suscribirse Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!